Recomendaciones importantes para tener en cuenta sobre los golpes de calor, en especial por esta ola de calor que está afectando a varios países del mundo. Aquí en nuestro país, bueno, no somos la excepción, estamos en un invierno bastante extraño, bastante soleado, pero en China hay repercusiones distintas por esta ola de calor. Un lago se está secando, esto debido a las altas temperaturas que están afectando al país. Las autoridades ya empezaron a tomar medidas para mitigar la sequía y garantizar el agua a la población. Este es el lago Poyang, el lago de agua dulce más grande de China en la provincia de Jiangxi, que ha visto cómo su nivel de agua continúa disminuyendo drásticamente debido a la ola de calor que golpea al país. Según el Departamento Hidrológico, en sólo 20 días, la superficie se ha reducido en más de mil kilómetros cuadrados. Además, el nivel del agua en la estación hidrológica Shinshi, clave del lago, ha retrocedido 12.19 metros. Como resultado, ahora son visibles grandes extensiones de planicies de marea y pastos que antes estaban sumergidos en el agua. Al mismo tiempo, el impacto de la contracción del lago se siente en las áreas circundantes. Muchas junto al lago han comenzado a sufrir sequías. En respuesta, las autoridades locales han implementado una serie de medidas de mitigación de la sequía para garantizar el suministro de agua para los cultivos, la producción y el consumo diario. Los esfuerzos están dirigiendo hacia el almacenamiento, la conservación y la gestión del agua para minimizar los efectos adversos de la sequía. Qué complicada la situación y claro, lógicamente, si hay mucho calor, entra ese proceso que estudiamos en el colegio de la evaporación. Así es. De hecho, China ya tenía un problema con la falta de agua desde el año pasado. Desde julio a agosto ya tenían problemas con sequías en varias regiones. Hay que entender que China es un país enorme, es muy grande, pero tenía unas regiones donde había muy poca agua. Y ese es un fenómeno que se había extendido ya a toda Europa, ya desde hace un par de años aproximadamente. De hecho, la data en el 2022 es que casi el 27% de los ríos europeos había reducido considerablemente su nivel debido a la falta de agua. Y a nivel mundial, se estima que el 58% de los ríos también han reducido su nivel. Eso debido, lógicamente, a las olas de calor, a las elevadas temperaturas y también este proceso de extorsión de agua para diferentes actividades productivas. Bueno, una de las medidas que está utilizando China, por ejemplo, desde el año pasado, es utilizar drones y avionetas para echar yoduro de plata sobre las nubes, para acelerar el proceso de lluvia. Hay expertos que, bueno, es lo que ellos le conocen como las granjas de lluvia. Por ejemplo, echarle este químico a las nubes para que empiecen a soltar el agua. El problema es que en algunos casos se contamina mucho el agua con esa sustancia química. Y claro, uno dice China es una megapotencia, es una megapotencia que tiene todos los recursos disponibles, toda la tecnología disponible. Sufre, pero claro, por el otro lado, China es uno de los países con la población más grande de todo el mundo. Así es, y lógicamente eso también tiene repercusiones en la actividad productiva china. No solamente en diferentes fábricas, sino también en su actividad agrícola. Entonces, esta falta de agua, lógicamente también genera que en algunos casos las tierras, los terrenos de cultivo, se agrietan. ¿Has visto? Cuando hay esas sequías, se agrietan, se secan sobremanera, entra mucho aire dentro de la tierra. Y cuando empieza a llover, la tierra no absorbe el agua. Es donde se producen mucho las inundaciones, porque como que se queda como una especie de costa. El agua empieza a quedarse arriba y eso genera inundación. Es como una galleta, ¿no? Así es, no la absorbe. Entonces, es un fenómeno bastante complicado que están atravesando varios países también, que pasan de sequías a inundaciones debido a que empieza a llover después. Claro, y la tierra se malogra, digamos. Y por eso es que también incluso los cultivos se pierden. No es que, ok, pasa la sequía, vuelve el agua y siembro aquello que siempre ponía en ese terreno. Así es, muchas veces hemos hablado que esas olas de calor también pueden significar el aumento de determinadas enfermedades.